que estoy por aquí, venga para acá. Agenda al día punto net, lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural. También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al tres diez tres treinta y cuatro ochenta y uno cero dos. Síganos a través del Facebook Live, estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia. Agenda al día punto net, la noticia en sus manos. Los han perjudicado, mire cómo están cando los vehículos. A ver, hoy en la ciudad de Ocaña, entregando obras, ¿qué le podemos decir a la gente de Colombia, a la gente del norte de Santander? Pues decirles que el señor gobernador del departamento del norte de Santander, ingeniero William Villamizar, ha venido cumpliendo con todo lo que tiene que ver el mejoramiento de infraestructuras de las diferentes instituciones educativas de norte de Santander. Hoy nos encontramos en Ocaña para hacer entrega de una de estas obras. Estamos en el Colegio Caro. Aquí se van a entregar la adecuación de tres techos que se hicieron en los salones. Pues es algo bastante seguro para los niños puedan recibir sus clases. También va a ser un recorrido. Vamos a visitar una obra grande que se está haciendo en el Agustina Ferro, donde también es un proyecto que él había prometido a esta comunidad. Tenemos adecuación de dos restaurantes escolares aquí en nuestra provincia y vamos a seguir trabajando en nombre del señor gobernador por todo lo que tiene que ver con el mejoramiento de la calidad educativa. Doctora, en esta visita que usted está haciendo al municipio de Ocaña, la capital de la provincia, que lleva su mismo nombre, ¿no? Se puede decir así. ¿Qué más tiene para el departamento del norte de Santander? A propósito, felicitarla porque eres hasta hoy nueva, estar aquí en la nueva posición que le hizo el señor gobernador. Pues sí, es un reto bastante grande. Soy docente y entiendo la problemática que vive nuestro departamento a nivel de escolaridad. Hemos llegado aquí como un reto y pidiéndole a Dios que nos dé mucha fuerza de gestionar para todas las necesidades que tiene nuestro departamento. Hemos venido cubriendo más de 100 plazas en este último mes de los docentes que hacían falta y vamos a seguir gestionando esto porque sabemos la importancia de tener un docente en el aula para mejorar la calidad de nuestros niños en la educación. Vuelvo y reinsisto, el señor gobernador ha hecho un apostamiento a esta calidad con infraestructura, con dotaciones en las diferentes instituciones del departamento. Doctora Miriam, con su experiencia, la parte administrativa, uno escucha en todos lados que hace falta secretaria que se la ore. ¿Cómo está el municipio de Ocaña? Bueno, en el municipio de Ocaña en este mes que tengo que estar acá hemos cubierto una mayoría de plazas, nos quedan pendientes unas por situaciones que ya se nos salen de las manos. Los profesores están en el sindicato, pues estamos esperando que el gobierno nacional a través del ministerio nos dé la orden para estas temporales. De los administrativos se envía un proyecto al Ministerio de Educación exigiendo la cantidad de administrativos que hace falta para el departamento. Hasta la fecha no nos han respondido, pero esperamos que esto sea algo positivo. Tuvimos la visita de la viceministra, hay luces para que estos administrativos lleguen a las instituciones educativas de nuestro departamento. ¿La zona de Catatumbo cómo se encuentran? En la zona de Catatumbo también teníamos problemas con los docentes, ya se han ido enviando estos docentes, los cargamos por el Banco de la Excelencia. Lo que tenemos que decirles es que hay que tener paciencia con esta convocatoria. Hay lugares muy alejados de nuestro departamento y hay docentes que no aceptan irse para allá, entonces pidiéndole a Dios que llegue un docente que quiera ubicarse en esas zonas. Cierro con esta pregunta, ¿es el rol primero de docente y hoy de secretaria? ¿Cómo es el choque de Oscar? Sí, de verdad uno se siente acá como muy comprometido y a la vez sabemos que tenemos que cumplir con toda la comunidad, pero vamos a pedir mucho a Dios la sabiduría, el discernimiento para que hagamos las cosas bien. Ayer tuvimos la oportunidad de escuchar hasta las 8 de la noche más o menos a diferentes comunidades que nos traían toda la problemática que tienen y a los señores rectores, yo me llevo todas las anotaciones y vamos a empezar a gestionar. Muy amable la doctora Miriam Ortega, la secretaria de Educación del Departamento Norte de Santander en Agenda al Día.net. Agenda al Día.net Lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural. También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102. Síganos a través del Facebook Live, estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia. Agenda al Día.net, la noticia en sus manos. Los han perjudicado. Miren cómo están quedando los vehículos.